Bien Está lleno, mirá ¿Ves que me están cubriendo así? Acá le pusieron propóleo Esto ya fue, lo puedo sacar Se volvió Se volvió ¿Qué es eso? Esto es la mielera Es para que hagan... Miren Madre, señor Las que se volaron, ¿dónde están? No sé Bueno, ven Saca una fotita acá Estoy filmando ¿Ves?